Hola y sean bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy, como pueden estar viendo a través del título, les voy a estar mostrando cómo hago mis apuntes de manera digital. Voy a iniciar diciendo que la aplicación que utilizo es GoodNotes. No estoy segura ya de si tienen también disponibilidad para Android, porque recuerdo que hace mucho tiempo sí lo estuvo un rato, al menos. Pero hace poco dije que estaba disponible para Android y hubo gente que me dijo, bueno, como dos personas que me dijeron que ya no estaba disponible para Android, así que ya no sé. El punto aquí es que la forma en la cual hago los apuntes en sí no tiene tanta ciencia y puede tomarse de manera general para cualquier tipo de aplicación, porque son consejos como de toma de apuntes, no tanto de cómo utilizar una aplicación. Así que tomando todo esto en cuenta, creo que podemos pasar con el contenido. Hay algo que es evidente en mis apuntes, y es que la mayoría de estos conservan casi la misma estructura. Algunos tienen ligeras diferencias como los colores utilizados, si tienen más o menos figuras, dibujos, tablas o gráficas. Así que ahora, de manera general, ¿cómo hago mis apuntes? Empecemos con qué es lo que utilizo. Yo utilizo un iPad Air de 64 GB y hasta la fecha este me ha funcionado bien, ya que lo tengo desde creo que 2020. El Apple Pencil correspondiente a este iPad es el de primera generación, así que también es el que utilizo. Otro de mis básicos en el iPad es ponerle una buena funda. De hecho, esta apenas se la acabo de cambiar y la compré en un local que la verdad no recuerdo bien, pero me di muchas vueltas a salto del agua, así que ahí fue donde la conseguí. Además de siempre tratar de ponerle una mica, así que esa está permanentemente en el iPad. Como les mencioné al inicio, yo utilizo GoodNotes. Esta ha sido la aplicación que utilicé desde la primera vez que me puse a hacer apuntes digitales. Tengo algunas carpetas con diferentes archivos, dependiendo de para qué las quiero, pero siempre que voy a iniciar una nueva carpeta, le doy clic a el más de nuevo. Y como me gusta mantener las cosas simples, siempre selecciono de las plantillas que ya vienen predeterminadas en GoodNotes. Busco que la dimensión de la hoja sea A4, horizontal y papel de puntos. Casi siempre busco más que sea papel como blanco, a que sea un poquito como color crema. Establezco un nombre, le doy a crear y ahora tenemos una libreta totalmente en blanco. En la parte superior tenemos toda una zona de controles, las cuales nos van a ayudar a hacer los apuntes. Les voy comentando mis configuraciones favoritas. Para el estilo de pluma hay varios. Está la pluma estilográfica, bolígrafo y el punta pincel, pero la verdad yo siempre utilizo el bolígrafo, tal cual. Tenemos una herramienta de borrar, un marcatextos. Y en este marcatextos tengo tres distintos grosores para diferentes funciones. 1.0 milímetros, 3.25 y 7.7 milímetros. Pasamos a esta función de formas que honestamente yo no utilizo mucho. Luego tenemos mi herramienta favorita que es el lazo. Aquí cuando tengas alguna figura que quieras moverte al lugar, simplemente la seleccionas y la mueves hacia donde tú quieras. La que sigue es una función de pegatinas que tú puedes guardar o exportar. Yo tengo una mezcla de ambas, encontré un pack el cual subí para tenerlas como descargadas y exportadas. Y también hubo veces en las que hice algunas formas y las guardé con la herramienta de lazo, justo como están viendo ahorita en pantalla. Esto les va a servir mucho, sin alguna materia tienen que estar haciendo la misma forma de manera constante. Por ejemplo, para química orgánica me servía muchísimo tener un hexágono ya predeterminado. La siguiente es la herramienta de imagen, una de texto y finalmente una como de láser para ir señalando distintas cosas. Vamos a ir metiéndonos poco a poco a las configuraciones que utilizo para hacer apuntes y para el grosor de bolígrafo tengo también tres tipos de grosores predeterminados. 0.4 milímetros, 0.5 milímetros y 1.8 milímetros. Cada uno de estos tiene una función específica para mí en la toma de apuntes. Con respecto a los colores que utilizo para la toma de apuntes, si bien pueden utilizar la opción de buscar diferentes paletas de colores, por ejemplo en Pinterest y utilizar el código HEX para cambiar los colores, a mí lo que me gusta hacer es un día escoger un color y ya. Para el bolígrafo siempre pongo un color gris, el color negro y en medio pongo el color que quiero utilizar en ese día. Por ejemplo, si quiero utilizar azul, busco un tono de azul que me guste como para escribir. Luego me voy al apartado del marca textos y ahí voy cambiando a distintos tonos de azul. Y ya con todo esto en mente, ahora sí podemos iniciar con el apunte. Con el bolígrafo más grueso y el color negro siempre pongo el título y aunque no me quede centrado, luego con la herramienta de lazo trato de centrarlo lo más posible. Y después con el color más fuerte escogido en la gama de colores, utilizo el grosor más grande también de mi marca texto y pongo estas líneas que van al lado como del título y es como mi decoración. En la toma de apuntes, después casi religiosamente escribo la fecha porque para mí es importante saber de cuándo es cada apunte. Esto es visto de manera general, pero ahora vamos a aplicarlo a un apunte que vamos a ir haciendo para ir explicando más funciones y más cosas que yo veo factibles en la toma de apuntes. Como mencioné, a mí me gusta tomar apuntes de manera horizontal. Sin embargo, si simplemente voy escribiendo las cosas de corrido a lo largo de la hoja, siendo que puede llegar a desperdiciarse mucho espacio. Por lo que lo que prefiero es dividir la hoja como en tres secciones. Así que con el color más clarito de gris y la herramienta de bolígrafo nada más dejo presionado para que se haga una línea recta y voy acomodando en tres secciones iguales. Después no se preocupen si quieren hacer esto mismo para más páginas. Pueden hacer dos cosas. Uno es utilizar la herramienta de lazo y seleccionar únicamente estas dos líneas que van a ser las tres divisiones y pegarlas en una hoja nueva. Y cuando ya lo tengan pegado en una hoja nueva pueden darle a copiar página y luego a pegar página a la hora de añadir una nueva página después de la hoja que tengan ahí presente. Para subtemas importantes me gusta utilizar el bolígrafo en 0.5 y en el color escogido para escribir el subtítulo y después vuelvo al 0.4 y escribo con ese grosor de bolígrafo. Cuando escribes digitalmente sí es bastante diferente a cuando escribes a mano y en físico pero poco a poco te vas acostumbrando. De hecho, esto voy a hablarlo como al final del video pero es normal si cuando empiezas a hacer apuntes digitales de repente sientes que no te gusta tanto tu letra porque la manera en la cual escribes sí cambia un poco. Cambiando un poquito de tema pueden ver que a medida que vamos escribiendo y rellenando la hoja no se desperdicia tanto espacio a como si hiciéramos todo de corrido en la hoja. De hecho, si me preguntan a mí personalmente siento que se aprovecha mejor el espacio de manera general y se ve más organizado. Otra forma en la cual hago subtemas es que escribo simplemente con el 0.5 milímetros el bolígrafo y después paso el iluminador con algún color. Ahora les quiero dar un tip que a mí sí me hizo mucha diferencia y es que utilicen esta función si van a utilizar GoodNotes donde puedan escribir todo como en el mismo tamaño porque si no lo utilizan pues ustedes pueden acercar la imagen o la hoja a como ustedes quieran. Pueden tener como muy lejos, muy cerca o demasiado cerca. Y la manera en la cual tengan esto sí va a afectar su forma de escritura. No es lo mismo esto que esto o esto. Para mí el mínimo de zoom digamos que tiene esta función es la forma perfecta para que yo escriba ni muy grande ni muy pequeño ni me cuesta trabajo y de hecho mi escritura es muy fluida. Casi por factor común y no hablo únicamente de mí he visto que cuando la gente hace demasiado zoom en la imagen y escribe además de escribir mucho más pequeñito tiende a tardar más porque el trazo es como más grande y les cuesta un poquito más de trabajo. La letra por lo general suele verse un poquito más bonita o estética pero creo que en la universidad cuando estás tomando apuntes de manera contrarreloj contra un profesor creo que lo mejor es ser prácticos. Una cosa que caracteriza a mis apuntes creo que es que hay muchos esquemas dibujos, gráficas y demás y siempre trato de hacerlo lo más rápido posible. No crean que me tomo un montón de tiempo en hacerlos. Por ejemplo la mayoría de las veces que me toca hacer gráficos como mapas mentales o conceptuales o algo por el estilo lo que hago es escribir todo con lapicero negro o polígrafo negro y después simplemente hago algunos recuadros o ilumino con el marcatextos y ya. Cuando me toca hacer dibujos es el mismo cuento. No trato de tomarme todo mi tiempo en ello sino que trato de hacer las cosas lo más rápido posible. Y aquí hay dos. Si tengo internet trato de buscar una imagen alusiva a lo que el profesor esté explicando para cuando me tenga que poner a repasar el estar estudiando sea más sencillo porque tengo apoyo visual o si me toca dibujar tomo la imagen de referencia y trato de sacar solo las partes más importantes. Recuerden que les había mencionado que teníamos un color gris entre los colores del bolígrafo. Bueno, en este tipo de dibujos cuando me toca señalar algo me gusta escribirlo con gris porque así no se mezcla con el texto. Así que si llego a tener algún apunte que se vea algo atiborrado no voy a confundir lo del texto con lo que va referente a la imagen. Aquí tenemos un dibujo rápido acerca de la misma imagen que les mostré al inicio y como voy rápido y esto solo lo hago si es que veo que el profesor se está deteniendo un poco a explicar es que utilizo los mismos colores de la gama que estoy utilizando o si llego a cambiarlos trato de que sean muy poquito pero así es como hago mis dibujos trato que sea lo más rápido posible y si en algún caso tengo la posibilidad de mejorarlos o ponerles un poquito más como de detalle lo hago pero me enfoco más como en la información que estoy señalando que en el dibujo en sí y así de manera general y un poquito incompleta pero creo que se entiendan los puntos que quería demostrar es como hago mis apuntes ya sea para materias de ciencias exactas o de biológicas o de cualquier tema siempre van como con esta misma estructura lo único que cambia en las de matemáticas es que todo lo voy haciendo como con lapicero bolígrafo de color negro y hago anotaciones con color gris y listo pero de ahí en fuera eso es todo hay algunas cosas de las cuales no me quiero quedar sin hablar porque pueden llegar a ser preguntas frecuentes acerca del uso de un ipad aquí de hecho las puse en una notita y una cosa que tengo que empezar diciendo es que mucha gente tiene problemas con la forma en la cual le escribe cuando pasa sus apuntes pues de manera análoga hechos en papel y lápiz a cuando empiezan a utilizar un ipad y es que hay que tomar en cuenta que las superficies son muy diferentes no es lo mismo papel y un lápiz que pues el papel tiene cierta porosidad tiene cierta textura y los lápices o los bolígrafos también tienen otra por ejemplo sobre todo el grafito tiene como una textura y tiene cierta como resistencia entre los dos materiales pero cuando empiezas a utilizar un lápiz digital y una pantalla es muy distinto porque las pantallas son es como si escribiera sobre vidrio así que la resistencia es mucho menor y lo que a lo mejor te pasa que pones un poquito de resistencia y se hace un trazo muy bonito con el ipad o la tablet en este caso y un lápiz digital puede que el trazo sea como más fluido y eso hace que tu letra se vea rara al inicio yo también pasé por ahí si me costó un poquito como asimilar que a veces mi letra si va a ver distinta a cuando escribía en papel pero poco a poco y con un poquito de práctica te vas olvidando como de esta problemática otra alternativa que tienen que la verdad yo nunca la utilicé es comprar una mica que tiene como textura de papel para que de esta forma no extrañes tanto como la manera en que se deslizan las cosas a la hora de escribir hay una mica que al menos en su tiempo vi que la vendían en Amazon que se llama Paperlike yo la verdad la vi costosa en su tiempo y por eso nunca me animé a probarla pero la verdad es que yo les recomiendo que al iPad o a la tablet que tenga le pongan una mica y ya con eso traten de acostumbrarse y con el tiempo van a ver que van a escribir bien o al menos de una manera que les vaya a gustar a ustedes funda para el Apple Pencil he visto en muchos lugares que hay gente que le pone funda a los lápices porque o se ven bonitos o los protegen yo lo intenté y para mí es incómodo porque de por sí a veces siento que este Apple Pencil es como un poquito más grueso que lo que normalmente vendría en una pluma o en un bolígrafo o en un lápiz entonces al añadirle incluso un poco más de volumen al mismo me hace tener un agarre medio extraño a mí la verdad no me gusta la forma en la cual se siente el ponerle funda al Apple Pencil pero esto es cosa totalmente opcional lo que sí les puedo mencionar es que es bastante factible para el hecho de protegerlo porque les puede pasar como a mí que van a terminar con el Apple Pencil mordido estrellado que se les puede caer y se puede quebrar más o menos así que es una buena opción pero al menos yo no lo utilizo y si la habría visto ya con respecto al almacenamiento ya mencioné que mi iPad es de 64 GB pero nunca he tenido ningún problema aunque también tengo que mencionar que yo pago iCloud mes con mes y sí ya hasta aquí terminamos con todos los temas acerca del iPad y de las tablets espero que este video les haya gustado mucho ustedes qué tablet utilizan para tomar apuntes si es que es su caso y qué aplicación utilizan aquí menciónenlo todo en comentarios para que más personas también puedan encontrar diferentes aplicaciones y encontrar lo que sea ideal para ellos y ya eso sería todo de mi parte espero se encuentren muy bien tomen agua limpien su cuarto hagan tarea pásensela bien descansen si todavía están de vacaciones si no échenle muchas ganas y espero que este semestre sea muy fructífero para todos así que nada y yo los veo hasta el próximo video si así ustedes me lo permiten así que adiós i no i no think they know me like there's a lame untalented old me girls want to owe me labels want to clone me haters want to choke me stoners want to smoke weed people never gonna change no two people are the same